porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa proclamarán la muerte del señor hasta que él venga de esta manera que el que coma el pan o beba la copa del señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del señor por tanto examínese cada uno a sí mismo y entonces coma el pan y beba la copa porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del señor come y bebe juicio para sí existe siempre un elemento sagrado y solemne existe el dolor de la realidad presente del pecado tal como en el antiguo testamento celebraban primero comiendo pan de aflicción y hierbas amargas símbolos de las angustias de egipto nosotros también llegamos el domingo de resurrección cargado con el dolor del mundo y de nuestro pecado tal como nuestro salvador anhelaba la comunión de la última cena con sus discípulos dios aún anhela en este pasaje contrario a la práctica de muchas congregaciones la realidad del pecado en el creyente no es una exhortación a la extensión sino una invitación a la comunión y al arrepentimiento el texto dice claramente pruébese cada uno a sí mismo y exténgase en cambio dice examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa nuestro pecado cotidiano es un obstáculo cristo lo venció en la cruz y en cada celebración de la cena del señor nos exhorta a arrepentirnos nos exhorta a venir a comer a recibir nuevamente la gracia del perdón que el pan y la copa simbolizan en la cena nuestro señor está verdaderamente presente y aún nos ofrece su gracia sólo necesitamos un corazón contrito y humillado entonces para compartir y disfrutar de la bendición de esta celebración tenemos que examinar nuestro corazón antes de tomar el pan y el vino si tenemos pecado que no hemos puesto delante del señor y no nos hemos arrepentido pues debemos hacerlo antes de tomar el pan y el vino para que sea de bendición para no estar pecando como dice la escritura porque dice que si comemos el pan y bebemos el vino de forma indigna seremos culpable de la muerte de cristo entonces para no presentarnos al señor de cristo primero debemos arrepentir no debemos tomar esta cena con un corazón limpio sin nada que esconder al señor sabiendo siempre que el arrepentimiento es una puerta que nos abre el camino hacia el corazón de dios y que cuando nos arrepentimos al momento somos perdonados entonces antes de comer y beber de esta cena tan maravillosa que es compartir con el pueblo de dios él dijo hagan esto en memoria de mí recuerde siempre arrepentirse antes de su pecado si tiene que perdonar a alguien cualquier cosa que usted sepa que tiene que poner delante del señor pues hágalo antes para que esta cena sea de bendición y